60.000 docentes a nivel nacional están en una semana intensiva para la actualización de conocimientos y capacitación continua para todos los maestros que imparten las diferentes modalidades educativas. Se reúnen para compartir experiencias de lo que ha sido este primer semestre y se reúnen para proyectar las acciones importantes, trascendentales del segundo semestre del ciclo escolar 2021. Estos temas de actualización para los maestros en contenido científico y en contenido metodológico y pedagógico para iniciar el segundo semestre con entusiasmo, con maestros capacitados, preparados y fortalecidos. En esta semana serán inaugurados importantes proyectos de infraestructura escolar en el Caribe Norte, Masaya y Chontales. Asimismo iniciará la rehabilitación de centros educativos en Laguna de Perlas. Proyectos por el orden de 51.745.845 Córdoba, de un paquete de inversiones que constituye nuevos proyectos y entrega de proyectos concluidos a la comunidad educativa. También en saludo al 42 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista se planeó una jornada de actividades culturales y deportivas. Se van a realizar recitales de los coros estudiantiles Rubén Darío, de las orquestas sinfónicas, encuentros deportivos, simultáneos de ajedrez, maratones de lectura, de literatura, de cuentos. Con imágenes de José Suazo les informó Jimmy Altamirano.